Libro de los Dioses 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 Y sin clemencia castigada por haberme pagado más Yo quisiera borrar del viejo niño Las cosas malas que hay escritas para ti Y las cuentas aumentadas por esquina para mí Como prueba del perdón Que sin pensar y sin sentir de mí Y las cuentas aumentadas por esquina para mí Como prueba del perdón Que sin pensar y sin sentir de mí